Música Robinson Cano ha pasado por tres equipos en esta temporada del 2022 Ayer domingo sale la información desde que fue pasado al equipo de Atlanta Esto por dinero en efectivo Y en el día de hoy pues se hizo efectivo Debutó, está debutando precisamente frente a su antiguo equipo de los MED Los MED que aunque usted no lo crea todavía le deben un aproximado de casi 40 millones de dólares a Robinson Cano Y el cual ellos mismos decidieron dejarlo libre Y más tarde pues llegó, lo reclamó ese equipo de San Diego No pudo hacer los números con San Diego Fue bajado y optó por ir a ligas menores con esa sucursal de San Diego Pero ya debutó, ahí ven imágenes de Robinson Cano Enfrentando a ese equipo de los MED El único hit que ha permitido hasta ahora El equipo de los MED precisamente fue el de Robinson Cano Está de 1-1 frente a Max Schelser que está tirando un tremendo juego Tiene un total de 5 ponches ya a la altura de la cuarta entrada Los resultados de las grandes ligas Los piratas 3 por 1 en la séptima Para los humanos